I'm an Alba Chow I'm an Alba Chow I'm an Alba Chow La resistencia de enemigo será significativa. Suscríbanse a mi canal y denle like a mis videos, por favor. What the fuck? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Gracias! ¿Qué aplicación puede usar para grabar aparte de Movise, Screencast, SSR Pro y todas esas? Es que ninguno me funciona, o sea, se trabaja el juego. Ya cuando es Movise me graba bien, solo que veo el video y se ve como si se regalan la tinta por adentro, solo por adentro. Pero fuera no tiene nada. ¡Gracias! 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 Oh my god I can't play this la misión de matar al japonés o chino la última misión o sea, ya voy a dejar el video hasta aquí solo la gano y ya there are no half measures on high value targets always go for the headshots zoom in nice and close focus and everything will slow now ok, take a shot we are a credit to the program it's time to take on Spears next enemy oh, I like this one oh I like this one bien amigos, voy a dejar el video hasta aquí espero que les haya gustado denle like y suscríbanse a mi canal ya 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 ya